Pues lista para todos ustedes a la doctora Andrea Manjarrés que estará conversando con nosotros sobre el uso de las aplicaciones para mejorar el estrés. Buenos días, doctora. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bien, gracias. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Buenos días, doctora. Buenos días. Con todo esto de la pandemia, pues se ha empezado a utilizar mucho más la tecnología, indiscutiblemente. Así que tenemos algo súper chévere que tiene que ver con el uso de las aplicaciones. A veces creemos que las aplicaciones solo son como para redes sociales, quizás para otros aspectos. Hay aplicaciones para finanzas, pero también las aplicaciones se utilizan en el área de la salud mental. Entonces, acá tenemos un uso muy interesante. Sabemos que el estar conectados, tener más vida online que offline, incluso ha aumentado mucho los niveles de estrés en las personas. Y como bien también lo notificaba la OMS, la Organización Mundial de la Salud y la Panamericana de la Salud, también viene y lo sentimos todos los profesionales que trabajamos en el área de la salud mental. O sea, hay muchas personas que están haciendo crisis de diferentes trastornos de ansiedad y del estado de ANI, como principalmente estos dos tipos de patologías. Entonces, hay que trabajar en prevención, hay que trabajar en promoción de la salud y la tecnología, también es nuestro aliado. O sea, estamos de todas maneras todavía temerosos ante la posibilidad de podernos contaminar, también de perder otros seres queridos, más las pérdidas económicas que también han habido y muchos otros tipos de pérdidas. Entonces, necesitamos ahora más que nunca el uso de diferentes recursos y también los recursos tecnológicos acerca de lo que es la salud mental. Para esto, quiero darles dos recomendaciones. Primero, la recomendación criolla, ojo, República Dominicana, tiene una maravillosa app, ¿ok? Esa es la información criolla, desarrollada por la Pontifesia Universidad Católica Madre Maestra, la Pucamayma, en cabeza del doctor Zoylo García, doctor en psicología, quien después de varios años de ardua investigación acerca del manejo de las emociones y su efecto en la salud física, ha utilizado toda esta información en el área de la ciber psicología y está disponible, gratuita, ojo, gratuita, la aplicación AIRE, AIRE con Y, A-Y-R-E-E-A, la pueden descargar todos. Esta aplicación es maravillosa, tiene dos maneras para utilizarse, de manera normal en su dispositivo móvil, por ahora disponible solamente para Android, y también con realidad aumentada, o sea, si tenemos nuestros dispositivos de lentes, 3D y demás, tiene todavía un efecto, digamos, mucho más realista e interesante esta aplicación. Entonces, ¿qué nos permite esta aplicación? Nos transporta a diferentes ambientes que nos ayudan con la relajación, con el manejo de emociones. Tenemos meditaciones, tenemos relajaciones que trabajan toda la parte de tensión muscular, tenemos ejercicios también de afirmaciones positivas y otras cosas que nos permiten manejar nuestras emociones. Así que AIRE es una aplicación muy buena, económica, y, perdón, gratuita y fácil de manejar. Y hay otra recomendada, esta ya internacional, o sea, fuera del país, que se llama Diario de Ánimo. Diario de Ánimo también es gratuita. Es una aplicación que podemos bajar tanto para iPhone como para Android. Y Diario de Ánimo nos permite, además de, bueno, tenemos test de autoaplicación. Dime. Doctora. Sí. Repita esa aplicación que la podemos utilizar particularmente y es gratuita. La otra. Aire. ¿Cómo que se escribe? ¿Cómo se escribe? Con Y. Ah, ok. Es de latina Y. Ya. ¿Listo? Sí. Y la otra se llama, esa es la dominicana, AIRE, la nuestra, que hay que apoyarla, además, que es excelente. Que fue desarrollada a partir de años de investigación de la Pucamayma. Ahora, la internacional, que es el Diario de Ánimo. Diario de Ánimo. Ok. Diario de Ánimo. Diario de Ánimo. Diario de Ánimo también es gratuita. Está tanto para Android como para iPhone. Diario de Ánimo nos permite llevar un registro de cómo están nuestras emociones. O sea, estoy feliz, estoy triste, estoy ansioso, lo cual es buenísimo. Nos ayuda a tener autoconciencia emocional, nos ayuda a darnos cuenta hacia dónde nuestra tendencia, quizás ansiosa, depresiva, demasiado eufórica, o soy más bien estable y maravilloso. Además de ese Diario de Ánimo que se muestra con un gráfico, tenemos test autodiagnósticos. Aunque, claro, esto es entre comillas, ¿no? Digamos, son pequeños ejercicios que uno hace. Si cree que tiene una dificultad en determinada área de la psicología, si ese test te está saliendo bajito, te sugiere ir a un profesional de la salud mental para que te hagan realmente un diagnóstico completo. A parte de esos mini test, cuenta con afirmaciones positivas para el manejo de la autoestima, la confianza en sí mismo y también todo lo que tiene que ver con relajaciones y meditaciones para manejo del estrés, ansiedad y las emociones en general. Así que son aplicaciones maravillosas, fáciles de usar y que además se pueden utilizar tanto para promover la salud y también acá quiero animar a los colegas, a los colegas psicólogos y psiquiatras también para que utilicen también este tipo de aplicaciones como una herramienta más terapéutica. O sea, otro elemento puede ser una tarea terapéutica para el que ya está pidiendo ayuda profesional para que se ayude un poco más. Recordemos que el uso de la telepsicología es la unión entre la tecnología y la psicología. Así que animo a los colegas a que puedan hacer esta unión también de la terapia tradicional, bien sea presencial o online, con tareas como esta que está en el uso de las aplicaciones. Mire, doctora, entonces siempre me he preguntado si es el mismo efecto o si se puede lograr en términos psicológicos que una persona se autoayude a través de estas herramientas. Usted dice que tiene años de trabajo y de investigación, ahora que ha llegado el momento de implementarla y que producto de la pandemia a nosotros se nos está obligando prácticamente a transformar nuestras costumbres y adaptarnos a un orden virtual, también la terapia, la solución de un estado de ánimo que tengo y quiero hablar con mi psicólogo, lo puedo hacer vía online y tiene y se ha comprobado que tenga los mismos efectos o ayuda bastante. Mira, tú estás mencionando dos conceptos diferentes. Una cosa, con relación a la terapia, demostrado científicamente, todas las investigaciones que se han hecho alrededor del mundo en los últimos 10 años, que es donde se ha investigado, la terapia online y la terapia presencial es igualmente efectiva. Sí, ojo, el psicólogo cuenta con el entrenamiento adecuado o el psiquiatra, porque también los psiquiatras pueden brindar atención online. Si tenemos el entrenamiento adecuado, los resultados terapéuticos son igual de eficientes que en la terapia presencial. Y en este caso, yo con experiencia profesional, yo llevo más de 5 años trabajando en terapia online, o sea, también prestaba mis servicios en el materno presencial, pero también lo prestaba online, especialmente para los dominicanos que vivían fuera del país y le parecía mejor, primero más económico, desde luego, pagar un psicólogo aquí en República Dominicana que pagarlo en Europa o Estados Unidos, que es donde generalmente son mis consultantes online. Y hay otro aspecto, ¿no?, con relaciones que en Estados Unidos todo está sistematizado, se crean ciertos antecedentes y después hay ciertas limitaciones que aquí no van, ¿ok? Entonces, les digo, desde mi experiencia, además de las investigaciones, que si les buscamos así lo dicen, yo siento que efectivamente es lo mismo. O sea, si uno sabe manejarlo, es el mismo nivel de efectividad y se puede crear esa relación empática, ese report. Ahora, con relación a las aplicaciones, ojo, hay dos aplicaciones. A nivel primario, o sea, cuando yo todavía no tengo una patología, o sea, yo no estoy depresiva, yo no estoy ansiosa, quizás me siento un poco incómoda, un poco estresada, pero no a nivel de patología, o sea, patología es enfermedad. No a nivel que yo diga, tengo un trastorno ansioso, no. A nivel de, me estreso un día, que es normal, somos humanos, eso ocurre. Entonces, yo digo, hey, yo no quiero llegar a ser ansiosa, no quiero llegar a que este estrés se me convierta en algo crónico y realmente hacerme daño a mi salud física y a mi salud mental. Entonces, digo, ¿qué puedo hacer? Y encuentro estas app y digo, chévere, me va a ayudar a recordar que tengo que meditar, a que tengo que tener afirmaciones positivas, y me hago unos monitoreos con los test que me permiten ver cómo me estoy manejando. En el momento en que esos test me digan, mira, sí que estás como mal y que tú también te sientas como estresado, pues es el momento de buscar ayuda profesional. O sea, las apps no van a reemplazar a un psicólogo, ¿ok? Ahora, está el segundo escenario, que ya es para atención terciaria, es decir, las personas que ya tienen, ya han sido diagnosticadas con un trastorno de la salud mental, que tienen ya una patología a nivel de su manejo emocional, a nivel de su personalidad, de desarrollo, bueno, lo que sea. Estas herramientas tecnológicas pueden ser una buena tarea, o sea, que usted reciba su psicoterapia y que su terapeuta le pueda decir, mira, en vez de decir, medita todos los días, y dice, baja la aplicación, la aplicación te lo va a recordar, te va a dar buenas alternativas, te va a ayudar a hacerlo como más sistemático, entonces es un ayudante del proceso terapéutico, ¿vale? Como en esos dos escenarios es que se utiliza, pero nunca la aplicación, desde luego, va a evitar de que usted vaya o buscara ayuda profesional. Gracias, muy buena. Ya lo estoy buscando, doctora. Excelente. Aquí quiero recordarles algo, no sé si los chicos de producción tienen una invitación que les envié. Sí, en el Centro de Investigación Econométrica del Norte, que es la empresa a la cual pertenezco, que soy la CEO, tiene, ojo, la única certificación en telepsicología, o sea, de psicología online de la revista digital. Y estamos en este momento realizando el segundo grupo, ojo, el segundo grupo, empezamos el día de hoy. Y tenemos todavía tres grupos disponibles, así que le animo a los colegas que a través de las redes sociales, Andrea Manjaré de Psicología, tanto en Instagram como en Facebook, o a través del número que ustedes están viendo allí, me contacten, nos contacten, y se inscriban, que esta noche empezamos en la única certificación de la República Dominicana para el ejercicio de la telepsicología. Gracias. De nada, chicos. Muchísimas gracias, doctora Andrea Manjaré, por estas orientaciones tan pertinentes y necesarias en estos momentos que vivimos. Vamos a seguir con el contenido del programa y conectamos en este momento con WhatsApp. ¿Qué nos dice la gente, Geryan? Bien, tenemos que Tomás...